14 mercados disputándose el galardón de la mejor Fanesca de Quito y logrando nuevamente su objetivo de que el mercado sea el punto de encuentro de la familia, del barrio, de la parroquia que los mercados vuelvan a reactivarse económicamente y que se conviertan en lo que siempre deben ser el punto de encuentro y como dije de costumbres como ahora la gastronómica En este festival de Fanesca estamos calificando lo que es el aroma, el sabor, la textura, la presentación de los platos la creatividad que tienen las calceritas, la uniformidad y la pulcritud de los mismos Se viene preparando de años atrás, se le ha ayudado a nuestros abuelitos y a nuestros padres vamos en generación en generación aprendiendo con productos frescos, con mucho amor, junto a la familia es la unión de la familia que va a hacer este plato Estamos disfrutando de este plato exquisito que una vez al año nomás es y tratamos de no perder esta costumbre y de disfrutar la Fanesca